¿Te dedicas a la producción y decoración de ventos y tienes problemas para personalizar la gráfica de tus clientes? Te tengo una solución espectacular. En Bluein Stand estamos lanzando el primer backing plegable circular. Tienen este bolsito, pequeñito como puedes ver, y la gráfica plegada no mide más de 60 o 70 centímetros. Pero, cuando la despliegas, se convierte en un backing de hasta 1 metro 40 de ancho. La gráfica está hecha en tela azul y más de calor. ¿Cuál es la ventaja? Es 100% mate, así que no va a reflejar el flash de la fotografía. Además, si se ensucia, la puedes lavar y como puedes ver, la armo, la desarmo y no tiene arrugas. Puedes personalizarla con el motivo de la fiesta que desees. Si quieres más información sobre este backing circular decorativo o cualquiera de nuestros productos, puedes contactarnos en todas las redes sociales como Bluein Stand o los números telefónicos que aparecen aquí en la pantalla. ¿Qué es la ventaja? ¿Qué es la ventaja? ¿Qué es la ventaja? Lo abrirla es el��ge庭的時候, someone ψera como la 같a. Hala ta de recono wereldora whatever way un arma y como el indicatore pero ya el riesgo de formación de los HADI.